... Efectivos y brigadas especializadas en situaciones de desastres laboran sin descanso para contener el incendio de grandes proporciones ocurrido en la comercializadora de combustibles de la ciudad de Matanzas. En el sitio, el mandatario se interesó por las alternativas para mitigar los efectos del fuego y llamó a proteger... Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ...de un segundo tanque y se reporta una tercera, aunque aún no se precisa el impacto. Fuentes desde el lugar confirman heridos y quemados, entre ellos varios de nuestros periodistas. De todo esto tendremos detalles en minutos cuando logremos la comunicación con nuestros corresponsales que se trasladan al lugar de los hechos. También hay un equipo que va camino al hospital para informar sobre los lesionados y las acciones que se realizan.